A ver qué pasa Déjalo No vale eso Vale soplar Pero oye, no os mojéis Para acá, para acá Va una mierda Vale soplar El que más sople gana Eh, no vale con los dedos Cógelo que se te va a ir Si se te va, pierdes Si se te va, pierdes Eh, que me lo hagas No vale con la mano, Ramón Estás haciendo trampa Estás mojado Os podéis quitar los pantalones Ramón va empujándolo Es un tramposo Y me agacho, me mojo A ver, ya que no puedo empujarlo, eh A mí no tiro pantalones Muy bonito, ya, para acá, para acá No te mojes más No os mojéis más Está mojado Laura, te estás empapando Yo no sé Vale, yo me remato Ya, ya, déjalo ya Para acá Me quiero que veas el mundo, eh Para acá Pero tráelos para acá